¿Cómo están? Gusto saludarlos. Hoy estamos en esta serie de reportajes que arrancaré de manera simultánea, esporádica, evidentemente, sin avisar, sobre comprobación de lo que nos están diciendo nuestras autoridades. Entonces, hace mucho hemos hablado de una tal presa del Realito, hoy vamos a conocer la realidad de la misma, vamos a ver por qué no hay agua en la capital potosí, no hay en varios puntos de la zona metropolitana de nuestro San Luis Potosí, ¿dónde estarán los responsables? Yo recuerdo mucho que las autoridades estatales decían cárcel a los responsables del Realito. Hoy lo invito a conocer la realidad del Realito. Vamos entrando hacia Tierra Nueva, San Luis Potosí de Tierra Nueva, son cerca de 40 kilómetros más adelante, ya es territorio de Guanajuato, donde se ubica esta presa. Entonces, vamos a conocer la realidad. ¿Quién nos miente? ¿Por qué le miente? ¿Y quién tendrá que pagar estos platos rotos? Esto y más, a continuación, el Realito, una crónica que los potosinos tienen que pagar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Como lo había prometido, estoy haciendo una investigación del por qué tantos cronones, más de 30 cronones en la capital potosina y en varias de las zonas metropolitana no tienen agua. Estoy en el lugar de los hechos y créanme que el panorama es desolador, es preocupante sobre todo. Y lo digo porque estamos en pleno año electoral, empezando las campañas o pre-campañas electorales, y seguramente muchos nos van a venir a adorar la píldora y decir, a tirarle al de enfrente, o fue uno, o fue otro. La realidad es esta. Le pido a mi compañero que vea esta parte que tengo aquí a mis espaldas, me voy a mover, es la primera etapa donde debe de haber agua, y quiero que vea. No hay ni un charco, literal, de agua. Aquí es donde se almacena el agua, después pasa a la cortina, que ahorita voy a hablar de la cortina precisamente, y rumbo a las plantas potabilizadoras para que a su vez se entube y posteriormente llegue hacia nuestros domicilios. Señores, ¿qué queremos tener en estas casas? Y mire, la realidad. ¿Quién opera esta presa? Pues nada más y nada menos que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua. Quiero platicarles que estuve abajo en la zona de la cortina y ahí pude constatar como que traen pleito entre la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua. Primero. Segundo, el pasado mes de agosto del año pasado, vinieron a, vinieron a, la Comisión Nacional del Agua prometió que precisamente trabajaría en esta cortina, la cual tengo aquí a mis espaldas, y que en seis meses, fíjese lo que le digo, agosto del año pasado, y que en seis meses, es decir, para esta fecha, lleva a estar trabajando la presa al 100% o a su máxima capacidad. Hoy en día, la realidad es esta, se la estoy mostrando. Aquí no hay truco, no puedo mentir, es un video, es una transmisión, no hay truco, no hay ni siquiera un charco, un charco de agua. Esta es la realidad de por qué no hay agua en sus casas. Ya podremos ver después discursos, dimes y diretes de los politiquetes, en fin, muchas cosas. La realidad es esta, no hay una sola gota de agua. Aquí permítame la expresión, aquí es el primer paso donde se debe de almacenar el agua. Posteriormente a la cortina, en la cortina las plantas potabilizadoras, para entubarse, si me permite la expresión, quizá no sea lo correcto a nivel de ingeniería lo que estoy diciendo, pero esa es la idea, para que usted llegue a su casa y abra llave. Les agradezco esta. Insisto, un dato muy importante, en agosto del año pasado, la Comisión Nacional del Agua de la 4T dijo que en seis meses iban a echar a andar esta planta, esta cortina, esta presa. Hoy día, digo, acabo de estar allá abajo, no hay ni una sola persona trabajando en esta cortina. De verdad que es preocupante, es muy triste este panorama. A lo largo de este recorrido de aquí a Tierra Nueva son aproximadamente 45 kilómetros, una carretera bien pavimentada, así, pero horrible, de muchas curvas. Y a lo largo de ella le voy a mostrar, a lo largo de este pequeño reportaje le voy a demostrar las válvulas que están poniendo, pero pues, ¿para qué las ponen? ¿Para qué invierten y tiran dinero Acuos, la empresa que está trabajando en esta empresa? cuando la realidad es que mire, no hay agua. Lo voy a dejar con esta imagen triste y desoladora de la realidad de por qué no hay agua. Digo, para dejarnos de discursos de políticos, créale usted al que le quiera creer, tome en cuenta lo que quiera tomar, vote por quien quiera votar, pero la realidad es esto, otra vez han engañado a San Luis Potosí, otra vez están jugando con la necesidad de los potosinos y recuerdo también que el gobierno federal prometió no sé cuántos efectivos de la Guardia Nacional que tampoco llegaron, yo me acuerdo del discurso del gobernador y tampoco llegaron. Vino la Comisión Nacional del Agua a decir que en seis meses, eso fue en agosto del año pasado, repito, y en seis meses iban a echar a andar esta presa. La realidad, la realidad se la tiene, se la dejo y también que sirve esto para reflexionar cuando nos estamos bañando y abriendo la llave de que es real en San Luis Potosí, hoy hay crisis, hoy hay crisis de agua. Bueno, ya para concluir este reportaje desde el Realito, una mayor ubicación, estamos entre Tierra Nueva y el Realito, ahí puede ver usted la desviación, el Realito está implantado, enclavado, mejor dicho, en territorio de Guanajuato, desde allá si importa el agua para que los capitalinos o los potosinos tengan agua, el agua sí, entrecomillado, porque realmente, como pudo usted ver, es preocupante, no hay agua en el Realito, hay otra presa aquí adelante, la muñeca, la maroma, no tampoco están iguales, lo único cierto es que San Luis Potosí ha fallado en dos años, más de 20, 24 veces aproximadamente, los que no ha habido agua por culpa de esta presa del Realito, lo más triste es que es operada por españoles o por una empresa española y que no dan la cara y por si usted no sabe, se lo puedo platicar, pese a no tener agua, hay que pagarle a esa empresa mes con mes, dinero, dinero suyo, dinero mío, dinero a los potosinos, por aire, porque la realidad es que como pueden ver, como pudieron ver, nadie, nadie nos dio la cara en nuestra visita al Realito, así que dejamos este reportaje con la intención de hacer conciencia y de que sepa usted por qué no hay agua en San Luis Potosí, hay una empresa ACOS responsable de la misma, a ellos, a ellos debemos de exigirles, este más información visite nuestro sitio, gracias, cuídense mucho, les deseo que tenga usted un excelente día. Gracias.